¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy algo diferente. Mucha gente pregunta, ¿por qué? Cuando hablas tú, Gordon, ¿por qué entiendo todo? ¿Vale? Pero cuando escucho a un nativo no entiendo nada. Pues tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la falta de acento que tengo. Yo no tengo un acento nativo. Entonces hablo como más neutral, supongo. Pero también tiene que ver con la manera en la que hablamos. Y constantemente yo digo que si queremos comunicarnos bien, lo que tenemos que hacer es comunicarnos bien. Y eso es no hablar, hablar con las manos, hablar con las manos, hablar con la tonalidad de la voz. Porque con la tonalidad, con las expresiones corporales, el lenguaje corporal, comunicamos la mayoría de la información. Las palabras son las cosas menos importantes en la comunicación. Créeme. Entonces, voy a demostrarlo a través de dos palabras, sí y no. Y voy a comunicarme usando solamente dos palabras, sí y no. A ver si puedo. sí. Sí. Sí, 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 sí. 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 Y vale mucho más acaba olsun. Sí Sí Oh, sí, 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 sí Sí Y ahora con no 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 Sí, ¿no? No Sí No No No, no y no No Y así tenemos muchas maneras de comunicarnos sin usar palabras o con unas palabras sin sentido casi, ¿no? Si no, si no, si no Entonces así deberíamos empezar a comunicarnos usando el cuerpo, usando la voz, la tonalidad, los ojos, todo Y a ver si la gente puede empezar a entendernos un poco más O no Si no Hasta luego.